¿Es posible que Royal Caribbean entre en bancarrota? Esa cuestión es la que a continuación intentaremos abordar desde el punto de vista fundamental, pero también desde el punto de vista gráfico y técnico, al final las conclusiones, por lo tanto, quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Como siempre, recuerda que si este tipo de videos tienen valor para ti, si estás aprendiendo, si estamos aportando valor, déjanos un pulgar arriba, comparte esta información en tus redes sociales, recomienda nuestro canal, pero sobre todo, suscríbete a nuestro canal para que nos ayudes a crecer esta comunidad. Queremos llegar a un millón de traders e inversionistas. Si crees que con nosotros estás aprendiendo, ayúdanos a cumplir ese propósito. El día de hoy quiero analizar a una de las compañías más relevantes del sector de los cruceros a escala global. Hoy es el día jueves 5 de marzo. Hemos tenido, ya vamos a cumplir dos semanas con una caída muy importante en los mercados financieros. El driver en este momento es el coronavirus y el coronavirus lo que está provocando es el estancamiento o es prácticamente la frenada en seco del sector turístico. Estamos hablando del sector hotelero, estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de cruceros, estamos hablando de resorts, estamos hablando de un montón de cosas y de países que dependen del sector turístico. El buque insignia del sector de los cruceros es Royal Caribbean. Este es el top de las compañías del índice Standard & Poor's 500 que más están bajando, que más están retrocediendo. Hoy jueves 5 de marzo tenemos aquí arriba a Royal Caribbean, tenemos a Norwegian Cruise Line Holdings. Perdonen, pero es que tengo un pésimo inglés, ¿vale? Afortunadamente ustedes no están aquí para aprender inglés. Entonces, esta línea noruega de cruceros, esta es con la que uno va a los fiordos. Está Alaska Air Group, está Carnival, otra línea de cruceros. Está la NGN Resorts International. Y bueno, las demás son algunas compañías financieras. Pero lo que estoy viendo son caídas muy importantes en términos porcentuales. Vámonos ahora mismo a los gráficos, que es creo que lo más importante. Desde el punto de vista gráfico, esta es una caída muy potente. Observen que los precios vienen cayendo básicamente desde los 134 dólares. Y en este momento estamos a 70 dólares. Estamos hablando de una caída casi del 50%. Es una caída brutal para Royal Caribbean. Hay una frase de Warren Buffett que me encanta. Y la frase dice, solamente cuando la marea baja, es cuando nos podemos dar cuenta quién se estaba bañando desnudo. Cuando Warren Buffett dice la marea baja, es cuando los mercados retroceden. Y cuando él hace referencia a que solamente allí es cuando nos daremos cuenta quién estaba bañándose desnudo, él está diciendo explícitamente quiénes tenían debilidades financieras o quiénes tenían debilidades de negocio o qué empresas estaban excesivamente apalancadas o qué actores del mercado estaban excesivamente expuestos a los mercados. Desde mi punto de vista y realizando un análisis fundamental, mi invitación es a que realicen un análisis fundamental, Royal Caribbean es la compañía más sólida del sector de cruceros. Creo que es la más potente, la más sólida, la que tiene un negocio con unas bases más firmes, tiene la mayor cantidad de clientes, creo que tiene una posición dominante en el mercado, tiene una base muy sólida y una reputación muy alta dentro del sector de cruceros y dentro del sector de ocio. Solamente cuando la marea baja nos daremos cuenta quiénes andaban desnudos. Pero aquí cuál es la clave, que cuando los mercados bajan, todas las acciones bajan. Las acciones de las empresas que tienen un buen desempeño de negocio bajan, pero también bajan las acciones de las empresas que tienen un mal desempeño de negocio. Tanto las empresas buenas como las empresas malas se ven perjudicadas por el retroceso en sus acciones porque es un evento que afecta a todo el sector. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de crisis? Que generalmente las compañías más sólidas, y creo yo, pero esta es mi opinión, es solamente mi opinión, no es un consejo de inversión, no es un consejo de inversión porque aquí creo que todos estamos lo suficientemente grandecitos para tomar nuestras propias decisiones. Estoy expresando sencillamente mi opinión y me puedo equivocar igual que los médicos también se mueren. Desde mi punto de vista, esta compañía es sólida. Pero se está viendo afectada, igual que el resto del sector, por toda esta marea roja provocada por el coronavirus. Cruceros atracados en los puertos, aviones que no despegan, por ejemplo, Lufthansa, la aerolínea alemana, tiene 150 aviones aparcados en Berlín, en Frankfurt, y se me olvida las otras ciudades, porque no hay rutas, no hay rutas. Hay países que han vetado los vuelos desde ciertos países hacia otros lugares. Entonces, el sector del ocio, el sector hotelero, el sector de los resorts, el sector de los cruceros, es el más afectado. Las buenas compañías, como las malas compañías se ven afectadas. Cuál es nuestro trabajo, identificar cuáles son aquellas pepitas de oro, identificar cuáles son las gemas, identificar cuáles son las compañías que son sólidas y que en algún punto podríamos llegar a comprar a bajos precios. Ese es nuestro trabajo. Tengo la impresión de que el retroceso actual de los mercados, de que al retroceso actual de los mercados, todavía le queda un recorrido. Si eso es así, mis cálculos indican que ese recorrido es más o menos del 40% hacia abajo. Del 40% hacia abajo. Cuando las bolsas caen de esta manera, salen a relucir los trapos sucios de todo el mundo. Salen a relucir los pecadillos de todo el mundo. Eso sale a relucir. Y sale a relucir por dos vías. Por una parte, salen a relucir el excesivo apalancamiento de traders e inversionistas. Se apalancan demasiado, baja el precio de los activos, se quedan sin garantías y les hacen un margin call y lo pierden todo. Esto tiene un efecto de nieve que solamente tiene como objetivo la capitulación. Desde mi punto de vista, la capitulación está cerca de un recorrido con una magnitud del menos 40% desde los niveles actuales. Ya no estoy hablando de Royal Caribbean, estoy hablando del mercado en general. La otra cara del mercado, ya no de los traders y los inversionistas, es que las empresas malas, las que tienen una posición débil en el mercado, las que tienen una baja reputación, las que la han estado cagando los últimos años con sus clientes o con sus proveedores o con sus empleados o con el sector o las que están excesivamente endeudadas. Todas esas compañías que son mal operadas o que tienen malos negocios, cuando el precio de los activos baja, piensen en lo siguiente. El valor patrimonial de una compañía cotizada es guiado por el valor de sus acciones en los mercados. Si una compañía hoy a marker cap, es decir, a capitalización de mercado, si una compañía hoy vale mil millones de dólares y tiene un endeudamiento de 500 millones de dólares, estamos hablando de una relación deuda capital del 50%. Pero si su market cap baja un 50%, entonces su valor de mercado ya no es de mil millones, su valor de mercado ya es de 500, su deuda es de 500, el sector ve reducidos sus ingresos porque baja el turismo y a partir de allí los bancos le comenzarán a decir, ven, ven para acá, ven, esto es mío. Y las compañías, muchas, se verían en circunstancias difíciles. Tenemos que estar atentos, tenemos que refinar la capacidad para tomar decisiones, tenemos que sofisticar la capacidad para identificar oportunidades, tenemos que ser profesionales haciendo análisis fundamental, porque es el análisis fundamental lo que nos permitirá identificar las pepitas de oro, lo que nos permitirá identificar las gemas, lo que nos permitirá identificar activos con un gran valor fundamental que tienen un gran descuento en el precio. Ese es el reto, señores. Identificar activos con un gran valor fundamental que tienen un gran descuento en los precios. Esa es la forma en la que se construye capital y ese es el desafío que los asset allocation o en términos en español, lo que hacemos aquellos que estamos ubicando capital o escogiendo dónde ubicar nuestro capital, ese es el verdadero desafío. No ir a meter nuestro dinero en porquerías, sino meter nuestro dinero en activos con un gran valor fundamental, que tengan un gran descuento en el precio. A mí me fue fantástico con este método en el año 2008, que fue cuando yo pude construir capital. Compré acciones con un gran valor fundamental a muy bajos precios. Ese es el desafío, ese es el tipo de olfato que nosotros debemos aprender a construir y que tenemos que desarrollar. Ese es el momento para aprender, este es el momento para entrenarse, este es el momento para pulir nuestras habilidades, este es el momento para pulir nuestro análisis, este es el momento para ser mejores traders y mejores inversionistas, para evitar que nos tomen la foto metiéndonos donde no toca. Este es el momento para aprender, es el momento para entrenarse y por esto es que soy totalmente convencido de que no te debes perder la emisión en vivo y online de nuestro seminario para no expertos del próximo 21 de marzo. Todavía te puedes beneficiar de la promoción de preventa. Te quiero ver allí. Será más de 20 horas de entrenamiento. Es un seminario con estructura, es un seminario con un contenido que tiene una secuencia lógica, es un seminario que te lleva de lo básico hasta lo más avanzado para tomar decisiones. Es un seminario que te permite construir criterio en términos de análisis gráfico, en términos de análisis técnico, en términos de análisis fundamental y en términos de controlar los riesgos y de controlar tus emociones. Este es el momento. Si el retroceso que yo estoy observando en los mercados, al cual le queda, desde mi punto de vista, al cual le queda todavía un 40% de recorrido a la baja, si estos pronósticos se cumplen, lo mejor será que el mercado no se encuentre completamente entrenados para aprovechar las oportunidades. Te dejo un link debajo de este video. Revisa los detalles. Revisa las claves de la promoción, que es fantástico, es irrepetible. No te lo debes perder. Y si todo esto tiene sentido para ti y si conmigo estás aprendiendo, te inscribes y nos vemos el 21 de marzo. Hasta pronto.